Bienvenidos a un episodio de Herobrine, la historia de la madre de Herobrine, parte 3, capítulo número 10. Herobrine cuenta la historia de nuevo de la historia de la madre, 2015. Bueno, han pasado como muchos años ya, ya, y he cambiado mucho la apariencia de todo. Además, me está cambiando la voz. Ay, voy a cumplir 14, bueno, voy a cumplir 15, bueno, eso ya depende de mí. Y esa es la historia de todo, de lo bueno y de todo, más, más cosas de lo tranquilo, tranquilo soy yo. Yo soy tranquilo, tranquilo soy yo. Más que un rival que, que ese, ese niño de la tele que se llama Karma. Ah, y parece que ese va a ser mi nuevo enemigo y aún ni me salen ni mis poderes. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Me salieron los poderes a los 15 años? No, mi papá no sé dónde está. Parece que ni se fue a otra vez. Y desde ahí, pude contener en esa historia en 2014. Y entonces estamos en 1993. Ya sabe que esa historia, es una historia titulada al español. Y ahí entrenaré un poco así, un poco más y más y más. Y hasta que pase todos los años. Y así es, como empieza la historia, con el nuevo director de la serie y la película de la sexta. Así que de todos les haya gustado este video. Muchas gracias por la parte 3. Muchas gracias. El final de la historia de la madre.